Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados, y para que venga a nosotros tu reino. Te pido especialmente por estas intenciones. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del Cielo. Danos la capacidad de imitar al buen samaritano. Enséñanos a descubrirte vivo en el hermano que sufre. Danos Señor un corazón compasivo y misericordioso. Señor Jesucristo, Tú te has hecho solidario con los hombres, compartiendo nuestra misma vida con sus dificultades, hasta morir por nosotros en la cruz. Haz que también nosotros seamos capaces de dar la vida por los demás, trabajando por la justicia, sacrificando nuestros bienes, nuestro tiempo y nuestras fuerzas. Danos Señor un corazón compasivo y misericordioso. Señor Jesucristo, que amaste la pobreza y te hiciste pobre para enriquecernos con tus dones, danos Tú mismo desprendimiento para que con generosidad compartamos nuestros bienes con los que tienen menos. Danos Señor un corazón compasivo y misericordioso. Señor Jesucristo, que te diste enteramente sin reservarte nada, queriendo perpetuar Tu entrega en el sacramento de Tu cuerpo y de Tu sangre, danos un amor verdadero que se muestre por sus obras. Danos Señor un corazón compasivo y misericordioso. Corazón de Jesús Hecho obediente hasta la muerte Contemplemos el corazón de Cristo obediente. Toda la vida de Jesús está bajo el signo de una perfecta obediencia a la voluntad del Padre, suprema y coeterna fuente de su ser. Uno solo es su poder y su gloria, una sola su sabiduría, es recíproco su infinito amor. Por esta comunión de vida y de amor, el Hijo se adhiere plenamente al proyecto del Padre, que quiere la salvación del hombre mediante el hombre. En la plenitud de los tiempos, nace de la Virgen María con un corazón obediente, para reparar el daño causado al género humano por el corazón desobediente de los primeros padres. Por esto, al entrar en el mundo, Cristo dice, He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Obediencia es el nuevo nombre del amor. Los evangelios nos muestran a Jesús en el transcurso de su vida, siempre dedicado a hacer la voluntad del Padre. A María y José, que durante tres días, afligidos, lo habían buscado. Jesús, que tenía doce años, les responde, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre? Toda su existencia está dominada por este yo debo, que determina sus opciones y guía su actividad. A los discípulos dirá un día, Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Y les enseñará a orar así. Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aprendamos del corazón de Jesús a hacer siempre y en todas las cosas la voluntad del Padre. Jesús obedece hasta la muerte, aunque nada le resulte tan radicalmente opuesto como la muerte, ya que Él es la fuente de la vida misma. En la hora amarga de la pasión, le sobrevienen inquietantes el desconsuelo y la angustia, el miedo y la turbación, el sudor de sangre y las lágrimas. Luego, en la cruz, el dolor desgarra su cuerpo traspasado. La amargura del rechazo, de la traición, de la ingratitud, llena su corazón. Pero sobre todo, domina la paz de la obediencia. No se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús recoge las fuerzas extremas y casi sintetizando su vida, pronuncia la última palabra, todo está cumplido. En todo momento, en la vida de Jesús, late en su corazón un solo deseo, hacer la voluntad del Padre. Contemplando esta vida, unificada por la obediencia filial al Padre, comprendemos la palabra del apóstol. Por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. También aquello de la carta a los hebreos. Aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Que María Santísima, la Virgen del hágase en mí según tu palabra, nos ayude también a nosotros a aprender esta lección fundamental. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. He aquí que confiado en tu palabra divina, llamo, busco y te pido la gracia que he implorado en esta consagración. Padre Nostere, cuies in celis, sanctificetur noming tu, adveniat reñum tu, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da novis odie, et imiter novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentacionem, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in muliaribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, Espíritu y Sancto. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad os digo, todo lo que pediréis a mi Padre en mi nombre, Él os lo concederá. He aquí que confiado en tu palabra divina, pido al eterno Padre en tu nombre, la gracia que he implorado en esta consagración. Pater nostre cuies in celis sanctificetur noming tum advenia tre nyum tum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da novis odie, et imiter novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem, sed libera nos amalo, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuin muliaribus, et benedictus fructus ventris tui jesus, sancta maria, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Gloria patrie, et filio, espíritu y santo, sicutera in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum, amén. Sagrado Corazón de jesus, en ti confío. oh jesus mio, que dijiste en verdad os digo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, he aquí que confiado en la infalibilidad de tu palabra divina, te pido la gracia que he implorado en esta consagración, pater nostre quies in celis sanctificetur nomin tum, adveniat renium tum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da novis odie, et imite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentacionem, sed liberanos amalo, amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muliaribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre, amén. Gloria a Patria, et Filio, Espíritu y Sancto. Sicuterat in Principio, et Nunc et Semper, et in Secula Seculorum, Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Sagrado Corazón de Jesús, infinitamente compasivo con los desgraciados, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que te pedimos por medio del Inmaculado Corazón de María, nuestra tierna Madre. San José, Padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten misericordia de nosotros. En mi vida y en mi muerte, en mis alegrías y penas, en mi dicha y mis desgracias, siempre y en todo momento, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh corazón de Jesús, corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en ti, porque todo lo temo de mi flaqueza, pero todo lo espero de tus bondades. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Castísimo corazón de San José, aumenta nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu